bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un airdrop para reclamar la criptomoneda rare de forma gratis todos los días es una gema muy interesante que ha salido el día 8 de marzo lleva muy pocos días activa corre bajo la red de xdai es una red en la cual no vamos a tener que pagar unas comisiones desorbitadas es realmente muy muy económico y además todo lo que vayas reclamando lo puedes vender desde el minuto 1 sin ningún tipo de problema ya la podemos tradear dentro del exchange honey swap es muy interesante porque realmente esta criptomoneda tiene un supply muy limitado son 36.500 en total desde mi punto de vista creo que es una oportunidad muy buena para generar esta criptomoneda de forma totalmente gratis ya que va a ser incorporada en otros proyectos que ya están funcionando y creo que su precio se puede disparar bastante creo que tendrá mucha demanda y son los ingredientes perfectos para que su precio se multiplique muy rápidamente en este vídeo vamos a ver qué es el rare token cómo funciona y sobre todo cómo podemos empezar a generarlo de forma completamente gratis en nuestra web satoshifactory.com en el apartado de blog encontrarás el artículo de qué es rare coin y cómo funciona es una aplicación de fai que inicia su camino el día 8 de marzo de 2021 y tiene un suministro total de 36.500 monedas esta colección permite a cualquier persona reclamar y ganar las criptomonedas de forma completamente gratis esta criptomoneda convive en la cadena de bloques alternativa ethereum llamada de x die chain nos ofrece transacciones prácticamente instantáneas y gratuitas unas velocidades muy rápidas y unos precios de comisión muy muy bajos gracias a utilizar la cadena de bloques de x die les permite distribuir la criptomoneda rare en lugar de realizar transacciones en la lenta y costosa cadena principal de ethereum que en ocasiones puede tardar hasta una hora y tener un costo entre 20 y 80 dólares por una simple transacción algo que para mí es completamente abusivo me parece que es un problema que ya se les está yendo de las manos porque no veo que haya ningún tipo de solución llevan muchísimo tiempo diciendo que están trabajando en ello pero la realidad es que cada vez que quieres hacer alguna acción dentro de la cadena de bloques de ethereum te cuesta un dineral es muy lento y al final la experiencia de usuario es bastante mala hay muchísimos proyectos que están migrando hacia otras cadenas de bloques más asequibles mucho más rápidas y sin este tipo de problemas esta es una de ellas que tiene mucho potencial porque realmente lleva mucho tiempo la cadena de bloques de x die y sinceramente me parece una alternativa muy buena a la cadena de bloques de ethereum bien seguimos leyendo y nos dice que a diferencia de bitcoin o ethereum la moneda rare coin se cultiva en lugar de minar es decir que podemos generar intereses añadiendo liquidez a un pool y se crean y distribuyen únicamente dos monedas diarias una se distribuye de forma equitativa entre todas las personas que la soliciten diariamente lo veremos a continuación y la otra se distribuye realizando farming a los usuarios que hagan staking dentro de la pool semanalmente esto todavía no está activo hasta abril no van a abrir el pool para poder añadir liquidez y recibir estos intereses realizaremos otro vídeo cuando sea posible y lo explicaremos de forma detallada si te gustaría ver este vídeo te puedes suscribir y darle un like al vídeo no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido el suministro total de monedas rare coin es de 36.500 y para reclamarlas únicamente necesitas una billetera de metamask y conectarte a la red de xdai lo vamos a ver a continuación es realmente muy fácil y puedes empezar a recolectarlas desde hoy mismo la distribución de rare coin no la han hecho a través de una preventa como solemos ver habitualmente en este caso únicamente hay dos formas de conseguirla son las dos que hemos mencionado la primera de ella reclamándola diariamente y la segunda añadiendo liquidez a un pool para generar intereses en esta criptomoneda también podríamos comprarla directamente dentro del exchange descentralizado de honey swap y del mismo modo podemos vender los beneficios que vayamos obteniendo diariamente yo personalmente la voy a ir almacenando porque creo que tiene mucho potencial vamos a ir viendo la evolución de esta criptomoneda durante los próximos días y meses pero personalmente como digo creo que tiene mucho potencial para empezar a reclamarla es muy fácil necesitarás tener la billetera de metamask y conectarte a la red de xdai te he dejado en el blog de forma detallada y ordenada todos los pasos que debes seguir para conectarte a la red de xdai en el primer paso y para hacerlo de una forma más cómoda visualmente podemos expandir la vista de nuestra billetera de metamask simplemente abrimos la billetera y aquí dentro tenemos la pestaña de ampliar vista de esta forma se nos abrirá en una nueva ventana y podremos trabajar de forma más cómoda a continuación debemos añadir una red personalizada para ello simplemente clicamos aquí arriba y nos aparecerá todas las redes a las cuales podemos ir conectándonos podríamos conectarnos a la de binance smart chain a la de ok exchange oa cualquier otra tenemos muchos más vídeos en el canal explicando cómo trabajar en otras redes te animo a que los veas hay mucha información muy muy interesante de otras cadenas de bloques bien pulsamos sobre rpc personalizado y aquí debemos rellenar todos estos campos con la información que tendrás tanto abajo en la descripción del vídeo como en la entrada del blog en el paso número dos tienes toda la información que debes rellenar simplemente los copias los pegas y por último le das a guardar red de esta forma tan sencilla ya estarás conectado a la red de xdai ya podemos empezar a reclamar estas recompensas antes de nada debemos fondear nuestra cuenta cada una de estas redes funciona con su token nativo por ejemplo si estuviéramos en la red de ethereum necesitaríamos ethereum para poder pagar las comisiones en este caso necesitamos la criptomoneda estable de xdai esta criptomoneda siempre tiene el valor de un dólar y debemos depositar por lo menos un dólar simplemente con un dólar ya tendríamos más que suficiente para pagar estas comisiones de gas y podríamos empezar a reclamar estas criptomonedas de rarecoin todos los días para fondear nuestra billetera de metamask con xdai nosotros estamos utilizando el exchange bitmax tiene unas comisiones muy económicas realmente no conocía este exchange llevo pocos días utilizándolo y estoy muy contento y muy satisfecho con la experiencia de usuario además la compra mínima está en cinco dólares en nuestro caso hemos mandado usdt para poder comprar el xdai ya que realmente hay pocas opciones para poder adquirir el token de xdai tenemos el exchange bitmax y también tenemos honeyswap el problema es que honeyswap está dentro de la red tendríamos que tener ya los tokens para poder intercambiarlos dentro de la red si no tenemos a alguien que nos pueda mandar estos tokens o no tenemos fondos ya dentro de nuestra billetera conectados a la red de xdai no vamos a poder obtener estos tokens tendremos que ir al exchange de bitmax aunque existen otras alternativas que son un puente entre cadenas de bloques pero realmente tenemos que volver a utilizar la cadena de bloques de ethereum nos van a hablar otra vez con las comisiones y por este motivo he decidido directamente descartar esta opción nos vamos a la opción del exchange de bitmax que es la más económica y con esta opción podemos funcionar muy bien el exchange en sí es bastante intuitivo y sencillo de utilizar simplemente creas tu cuenta y a continuación ya podrás depositar fondos en nuestro caso como te he dicho hemos depositado usdt lo hemos hecho a través de la cadena de bloques de tron porque también las comisiones son muy bajas una vez más evitando la cadena de bloques de ethereum u otras alternativas aunque realmente hay muchas muchas criptomonedas listadas dentro de bitmax puedes dar un vistazo y si ves que alguna de ellas te interesa o te conviene más para realizar esta transferencia puedes utilizar cualquiera de ellas como ves hay muchísimas muchísimas criptomonedas es realmente un exchange que me ha sorprendido bastante no lo conocía y me ha gustado muchísimo una vez tengas tus fondos vas a la opción de trade y en este caso vamos a tradearlo directamente por la criptomoneda xdai xdai usdt le damos a comprar el máximo recuerda que a partir de 5 dólares ya podrías comprar la cantidad más que necesaria para poder reclamar las criptomonedas rare te recomiendo que si vas a utilizarlo no compres 5 dólares exactos compra 6 dólares o 7 siempre añade un poquito de más por si acaso luego nos cobran por retirar o por realizar cualquier acción seleccionas la cantidad en este caso yo voy a comprar 18 dólares le damos a buy xdai y directamente se nos ha procesado la orden ya tenemos los 18.6 xdai en nuestra billetera volvemos a my assets y aquí dentro en total assets ya tendremos los xdai para poder mandarlos a nuestra billetera de metamask abrimos la billetera copiamos la dirección aquí la tenemos y a continuación procedemos a retirar igual que en cualquier otro exchange esto no tiene ningún secreto es la red de xdai no tiene más aquí introducimos la dirección la cantidad en este caso vamos a retirar el total siempre comprueba que esté correcta la dirección y por último le damos a confirmar el retiro ha sido instantáneo ha tardado menos de un minuto y como puedes ver la comisión es de 0 xdai no vamos a pagar nada por retirar desde el exchange bitmax esto es fenomenal si abrimos nuestra billetera de metamask podemos observar que tenemos ya los fondos en nuestra cuenta y para reclamar los tokens de rare debemos ir a esta nueva ventana en la cual tenemos la información para reclamarlo diariamente es una página muy sencilla que nos muestra toda la información acerca de los reclamos del token rare coin y podemos ver el balance que tenemos en nuestra cuenta el valor del token rare actualmente vale 847 dólares también nos indica que por nuestro primer reclamo nos van a dar una bonificación extra aquí tenemos el número de personas que se han registrado en el día de hoy para reclamar esta recompensa como es normal cuantas más personas se repartirá una cantidad inferior a cada una de ellas también tenemos los rare coin distribuidos que han sido 107 y por último tenemos todos los que quedan por reclamar como he dicho esta plataforma ha salido hace muy pocos días está en un momento muy bueno para ir acumulando todos los tokens rare que podamos así que nada simplemente le damos al botón de registrarse y a continuación nos verifica y debemos firmar la transacción el total de gas que vamos a pagar es insignificante esto es prácticamente nada el primero de ellos por registrarnos va a ser 0.1 que son 10 céntimos de dólar y el gas que nos van a cobrar como acabo de decir es prácticamente insignificante le damos a confirmar y automáticamente estaremos dentro del reclamo para este día como puedes ver con las personas que hay actualmente vamos a recibir 0.37 céntimos de dólar en la criptomoneda rare ya tenemos la transacción confirmada y nos dice que dentro de 23 horas podremos volver a reclamar así de sencillo por último nos faltaría añadir el token a nuestra billetera de metamask esto también es muy fácil y lo tienes abajo en la descripción del vídeo y en la entrada de blog de satoshifactory.com simplemente deberíamos copiar la dirección del contrato la copiamos y vamos a nuestra billetera de metamask aquí tenemos la pestaña de añadir token y le damos a token personalizado simplemente copiamos la dirección y automáticamente se nos autocompletan estos campos le damos a siguiente añadir token y ya lo tenemos añadido en nuestra billetera de metamask poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información te animo a que empieces a recolectar estos tokens es una oportunidad muy muy buena también te recuerdo que tienes el canal y el grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory por último estamos realizando un concurso mensual en el cual en el vídeo que más comentarios tenga regalaremos a 5 comentarios 50 dogecoins a cada uno de ellos para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre rarecoin y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y regalaremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y ¡Gracias!